¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tuve! Hoy es donde se abrió la campana de hermanitos Miquel. ¡Leo, Leo! ¡No empieces sin mí! Leo tiene muchas ganas de abrir su futbolín que se lo trajo los Reyes Magos, que aquí está. Si queréis ver este vídeo del futbolín que a Leo le encanta, ¡no os vayáis! ¡Leo, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Me habéis dicho muchos que hagamos este unboxing. Hoy ha tocado. ¿Leo, lo hacemos? ¡Sí! ¡Sí, qué hago yo! Aquí está el futbolín. Se puede poner como una maleta para llevar a todos los sitios. ¿Miquel, como la pelota? ¿Sí? Aquí hay una pelota de Playmobil. Un dibujo. Y ahora, ¿cómo se abre? ¡Vamos a abrirlo! ¡Ya está, Miquel! ¡Wow! ¡Qué guay, Leo! Esto es de terciopelo. Esto es de terciopelo. Aquí están los jugadores, las pegatinas, las dos porterías que irán aquí. Vamos a quitar las piezas amarillas y vamos a unir el campo. A ver... Amigos, yo ya estoy para hacer esto, pero un poco no. Ahora vamos a montar la portería. Y ahora... Aquí... Voy a montar la portería. ¿Vale? Muy bien, Apreta. Ahora... Aquí. ¡Pum! Ya está. Ya está. Aquí ponemos los porteros para que se muevan. Ahora vamos a ver las instrucciones. ¡Pero si ya está montado! ¡Ja, ja, ja! Si ya lo hemos montado. Solo faltan las pegatinas y montar los jugadores. Pues ya monta los jugadores. Vienen dos marcos de las porterías. Vamos a ponerlos... ¡Vale! Este y yo solo. Tiene que hacer frío. ¡Muy bien! Ya está hecho. Ahora hay que poner las pegatinas. Estas son las pegatinas. Mirad que chulo nos está quedando. Pues, amigos, voy a... Voy a enganchar una pegatina. No. Nos engancha que tú puedes engancharla así. Ahora vamos a montar a nuestros jugadores. Recordad que en este... Tupolín de Playmobil hay pegatinas... Hay unas pegatinas de números. Una en blanco y otra en negro. Porque si la camiseta del jugador está en negra, pues poner color blanco. Pero si está color blanco o otro color... Negra. Los porteros de Playmobil tienen guantes. Vamos a ponérselo. Tupolín de Ponero. Tupolín de Ponero. Tupolín de Ponero, no te muevas, machote. ¡Machote! Mirad como se mueve el portero. Ya está todo preparado. Ha quedado muy chulo. Ahora vamos a jugar una partidita. Primero va a chutar Leo. ¡Chuta, Leo! ¡Me toca, Leo! ¡Es mi turno! Ahora te toca a ti como jugador La pelota ha quedado muy cerca de la pared Vamos a adelantarla un poquito para que el jugador pueda chutar Leo, chuta Ahora me toca chutar a mí Chuta al jugador Como ha sido fuera, ahora saca a Leo desde portería Cuanto quieras, Leo Ahora me toca sacar a mí Pero vamos a adelantarla un poquito porque está muy cerca de la pared Leo, ¿estás preparado? Sí, para marcarme un gol no puedes ¡Ya! Ha ido muy floquito Ahora le toca a Leo No sé si Leo ha marcado un gol Ha ido tan rápido que no lo hemos visto Vamos a verlo en la repetición Dentro vídeo Sí que ha sido gol Vamos 1 a 0 Va ganando a Leo Amigos, no lo he dicho Que el partido es a tres goles El que el primero meta tres goles ha ganado Chuta a Leo Así Y que los porteros pueden sacar así ¿Vale? Ahora me toca chutar a mí ¡Gol! ¡Gol! ¡Colazo Vamos 1 a 1 Empate Saca a Leo ahora Y ahí Uy, uy, uy Ahora chuto No Leo, se deja aquí Un día chuto Así afuera ¡Yay! Le empa el jugador Sacas tú Desde aquí Ahora tengo que sacar Con el portero ¡Gol! ¡Daja chutar de a mí! Leo, chuta Y no toques nada ¿Vale? Ahora voy a chutar Desde aquí ¡Gol! ¡Golazo! 2 a 1 Muy bien, vamos 2 a 1 Voy ganando Ahora Leo, si mete gol Vamos a empate Ha ido muy rápido Chuto y Uy, que paradón de Leo Que paradón has hecho, eh, Leo Vale, gracias Chuta desde ahí Muy bien, a ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto es peligro Esto, esto, esto Nada Ahí la suena Fuera Aquí, ¿no? Sí, ahí la suena Como así ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Gol! ¡Felga! Una הזan ¡Tres a uno! ¡Gamas dos! ¡Vamos! ¡Gan hasta para Leo! Pues este Leo Pero igualmente improve igualmente ganaría yo bueno amigos que os habrá hecho el vídeo de hoy? decidnos en los comentarios si queréis que hagamos más vídeos de este futbolín iremos a fichar más jugadores ha llegado la hora de despedirnos pero nos despedimos? si! bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no llegue tan al link al me gusta y a compartir adiós voy a quitar un par de aquí va! como ha sido afuera no pero Leo no estaba ni preparado como ha sido afuera el dedo chutado ha marcado un gol no fuera es así wow repetición ahora le toca chutar a Leo esto es para las tomas pasas muy bien amiguitos decidnos en los comentarios si queréis que hagamos un partido con más jugadores aquí en este pack solo venían cuatro dos porteros y dos jugadores son muy poquitos si nos dejáis muchos likes nos decís en los comentarios que hagamos el partido haremos un partido con más jugadores es la hora de los saludos recordar saludamos a los 25 primeros que lo piden en cada vídeo los 25 más rápidos esta vez saludamos a los 25 primeros del vídeo de las chuches de navidad un fuerte saludo para un fuerte saludo para Paraguay un fuerte saludo para Paraguay un fuerte saludo para Paraguay salma 11 it's cobi pvp leonardo torreblanca y el 15 junio requejo los chiquillos que son de chile un fuerte saludo para nuestros seguidores de chile darix hark unax resus enchufe tv y a su primo lautaro beltritube ana saturnino y a su tía para tiago ian y miguel muy bien amiguitos hasta aquí los saludos de hoy si ya os hemos saludado por favor no lo pidáis más y dejar que podamos saludar a los que todavía no hemos saludado hasta muy pronto adiós un abrazo acidentado